Nos transfirieron en el día de ayer los recursos del fondo especial correspondientes por todas las partidas que venimos gestionando y a vida cuenta después de los trámites bancarios, bueno, haremos poner a disposición de todos los productores que corresponden. Estamos pagando 2 pesos con 58 por kilo de tabaco y 1938 por hectárea. Es importante también que la gente entienda lo justamente fundamental que ese fondo especial del tabaco para los productores es casi la más fundamental para producir y para empezar a comer. En este año, como vos decís, fue fundamental a vida cuenta que en los momentos que nos toca vivir, ¿no es cierto?, nos tocó vivir por todo el tema de la crisis en la que hemos atravesado. Entendemos que esto es muy importante para que los productores puedan cumplir con sus obligaciones económicas. Estamos en plena, ¿no es cierto?, cosecha. Eso implica muchos gastos en mano de obra, muchas obligaciones que tenemos pendientes. Creo que es necesario contar con estos recursos y todo lo que falta todavía contar de acá en más adelante. Es importante aclarar que hay que continuar y restan pasos por seguir en lo que es el fondo especial del tabaco. Así es. Todavía queda un remanente en lo cual tenemos que lograr que eso se transfiera lo más pronto posible. Hay un programa que se debe aprobar. Estamos haciendo todas las gestiones contra reloj para que esto sea lo más pronto posible. Y en eso, ¿no es cierto?, entendemos que es el camino que debemos seguir, más allá de estar con todos los temas pendientes y todos los problemas que vamos teniendo de la cosecha. Por último, hay un cambio del gobierno. Hay una reunión pendiente. Se tiene que juntar a charlar, pero desde la Cámara del Tabaco existe esperanza. No solamente esperanza. Tenemos enormes expectativas de un buen y correcto entendimiento con el nuevo gobernador. Habida cuenta que él conoce. Fue un defensor también de todos los recursos del fondo especial, en la ley del tabaco y en todas esas cosas. Siempre lo fue. Entendemos que esto, la Cámara del Tabaco y los productores tabacaleros lo van a hacer. También somos agradecidos en ese sentido. Así que tenemos enorme esperanza, no solamente de este buen entendimiento, sino de ir corrigiendo todas las cosas y en un futuro mejor. Gracias por ver el video.